Estamos en el cuartel 14 porque el municipio continúa con los operativos de limpieza y desobstrucción de canales y estamos acompañados por Néstor Tarverso, encargado de Caminos Rurales del Gobierno de Junín y Germán Aguilar, Secretario de Espacios Públicos del municipio. Bueno, Néstor, nos gustaría que nos dé más detalles sobre los operativos. Bueno, sí, terminamos en Blandengue, como habíamos dicho, íbamos a limpiar un canal del cuartel 14 y empezamos el viernes pasado en el camino que viene de la aviación e hicimos el canal que va al Campo La Cruz. Ya llegamos a República y se va a continuar para sacar el agua lo que está en Calle Italia que también está cerquita Campo La Cruz para que no haya riesgo de inundación. Así que, bueno, se está haciendo el trabajo, se está viendo lo que sea así y, bueno, el día que se seque reconstruiremos el camino. Cabe destacar también la buena predisposición de los encargados como Walter, como Néstor de poder solucionar los inconvenientes que estamos teniendo, sobre todo en esta zona con respecto a los canales y las inundaciones que han sufrido dándole respuesta a los vecinos que nos convocan para esto. Tenemos previstos dos operativos que son ahora. Uno es el morse y tenemos también en los focolares que tenemos un campo con agua el cual tenemos que estar en la próxima semana. ¡Gracias!